Música Quisiera empezar de una vez con la primera ronda para todos y es un poco ese balance que ustedes hacen desde sus sectores o desde sus negocios de este año 2024 que ya está finalizando. Entonces, el doctor Jaramillo, comienzo con usted y su balance a estas alturas. Bueno, perdón. Ina, muchísimas gracias. Un saludo a todos especiales. Saludo a la guía en la corredores. Muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. Y a ustedes, buenas tardes. Lo primero es que yo no estuve en la presentación del tema económico, pero clasificaría el año 2024 como un año de cierta transición, donde la inflación baja, las tasas de interés bajan. Empieza un proceso como el de activación económica en algunas de las industrias. Y Grupo Sura, siendo una compañía principalmente enfocada en servicios financieros, ahorita puedo tocar un poco el detalle de qué es Grupo Sura hoy en día, de cierta forma es un reflejo de la economía como un todo. Entonces, nosotros tenemos afortunadamente unos muy buenos resultados en el 2024. Claramente, repito, está conectado con esa evolución de la economía y hay que entrar a mirar cada una de las industrias particulares de servicios financieros. O sea, arrancaría primero por el tema asegurador. Me devuelvo un segundo para hablar de Grupo Sura. Grupo Sura, si uno tuviera el famoso discurso del ascensor y decir, pues, Grupo Sura, ¿qué es hoy? Grupo Sura es una holding de inversiones que tiene cuatro inversiones principales. Negocio asegurador, que es suramericana. El negocio de pensiones y ahorro voluntario, que es Urasset Management. Negocio asegurador con 6 billones de dólares de primas en 7 países. Negocio de pensiones y ahorro voluntario en 5 países, 180 billones de dólares bajo manejo. Principal accionista de Bancolombia, con una posición de liderazgo en Colombia y en otros países de la región. Y 44% de las acciones ordinarias de Grupo Sura. Ese es Grupo Sura. Entonces, para ver cómo le va a Grupo Sura, hay que ir a ver cómo le van las compañías. Repito, estamos enfocados en servicios financieros y entonces ahí uno mira el sector asegurador en la región. Y un dato importante es que hoy en día Grupo Sura, de los ingresos por dividendos, aproximadamente el 50% viene fuera de Colombia. Del negocio asegurador estamos viendo un crecimiento en las primas, que son los ingresos del negocio asegurador cercano al 9%. En el negocio de ahorro y pensiones estamos viendo un crecimiento cercano al 10-11%. Y una rentabilidad es alrededor del 13-12% en el retorno del patrimonio. En el caso de Bancolombia, claramente el enfoque ha estado más, o está más concentrado en Colombia, 75% del banco es Colombia y el otro 25% son los otros países. El crecimiento de la cartera por el tema económico ha estado un poco más bajo, pero el crecimiento en utilidades o el nivel de rentabilidad en utilidades ha estado muy positivo. Entonces yo diría, en resumen, que el 24% para Grupo Sura, para ese portafolio de Grupo Sura ha sido muy positivo. Nosotros normalmente damos al mercado lo que se dice en inglés un guidance o una guía de cuánto esperamos subir las utilidades, obtener las utilidades, el retorno al patrimonio, algunos indicadores. Y en la última llamada de resultados, dimos un incremento en esos resultados que esperamos para finalizar el año. Y voy a ir un poco como al grano para darle la palabra aquí a mis colegas en términos de oportunidad de inversión. Yo creo que uno tiene que hablar abiertamente de las oportunidades de inversión, ustedes están aquí para eso. Grupo Sura, con esas inversiones que les dije, ustedes van y ven el valor en bolsa, y solo voy a dar un dato. Si uno coge las inversiones de Grupo Sura que están listadas en bolsa, al valor en bolsa, con las discusiones que ustedes puedan tener de que si es o no es el valor, pero simplemente al valor que están listadas en bolsa, y coge las dos compañías que no están listadas en bolsa, que es la aseguradora y el fondo de pensión, y la insura de ser management, que son pensiones y ahorro, y la pone a una vez patrimonio, solo a una vez patrimonio, el descuento versus el valor de mercado es de cerca del 50%. O sea, una valoración muy conservadora muestra contra el valor de mercado. Ustedes van a ver por qué, podemos tener una discusión que creo que sirve para otro panel, pero ahí hay un descuento del 50%. Entonces, simplemente dejo ese dato, que son cifras, datos y hechos de oportunidades que hay en el mercado en este momento. Bueno, muchas gracias, doctor Jaramillo. Doctor Ramírez, su balance desde su sector, desde sus negocios, de lo que usted representa también, cuéntenos un poco de Corfi. Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar acá, corredores de la vivienda por invitación, por darnos este espacio para compartir ideas, y para, en mi caso, contarles un poco de la situación actual de Corfi Colombiana y a los compañeros de PAN. Sí, como ustedes saben, Corfi Colombiana es en sí misma un hall de inversión, tal vez a diferencia de Grupo Sura, es un hall de inversión en el sector real. Y somos inversionistas de largo plazo, en sectores que ustedes conocen y que para mí es muy grato ver qué son los sectores que el doctor Olibarra considera de mayor potencial, como son infraestructura, energía, agroindustria y turismo. Y tal vez, yo destacaría que lo importante en esa estrategia, en ese modelo de negocio de Corfi Colombiana, además de los sectores, es la vocación de largo plazo. Y eso es importante, porque entonces muchas de las discusiones de coyuntura que se tienen, incluso en los ciclos políticos, cuando uno tiene una visión de inversión de largo plazo, pues les da, tiene una perspectiva distinta. Cuando uno invierte en empresas como la CECORFI Colombiana, con un horizonte de 20 o 30 años, ya de entrada sabe que va a tener cuatro o cinco gobiernos, tres o cuatro ciclos económicos, y no puede, y eso exige dos cosas. Primero, hacer un análisis de las inversiones de largo plazo, no buscando retornos de corto plazo por coyunturas, por especulación, sino por los fundamentales de los negocios. Y en segundo lugar, no puede tampoco asustarse o desesperarse porque está en uno de esos ciclos negativos, en una coyuntura económica desfavorable o en una coyuntura política menos favorable de la que uno quisiera. Y eso es importante, sobre todo para este tipo de contextos, porque como se ha dicho y no lo voy a repetir, probablemente estamos asistiendo, y no solamente ahora, sino en los últimos años, desde la pandemia, a una combinación de circunstancias externas e internas, macroeconómicas y sectoriales, que generan incertidumbre. Entonces, estamos saliendo, ojalá, de un periodo macroeconómicamente complicado, de altas tasas de interés, de altos niveles de inflación, y de gran incertidumbre y falta de confianza. Y eso se traduce en dos elementos que mostraron en el panel que nos antecedieron, de altos costos de interés. Y me gustó mucho la gráfica que mostró Germán, porque es lo que han vivido y hemos vivido las empresas en el sector real en los últimos años. Realmente, la línea del estado de resultados, del PIB que más ha aumentado en estos dos años es el costo de intereses, como se veía ahí, se ha duplicado, sin necesidad de aumentar la deuda, pero los gastos de intereses se han duplicado, con unos efectos obvios en una reducción de utilidades, y además de eso, si a eso se le suma la incertidumbre y la falta de confianza por diferentes razones políticas, sectoriales, mundiales, en últimas lo que tenemos es un aumento del costo de capital y cuando una empresa se dedica a invertir, pues el costo de capital se vuelve su insumo principal. Entonces, estamos en una época saliendo de una época o terminando de una época de alto costo de capital y eso tiene varias implicaciones, unas positivas, otras negativas, pero creo yo es parte de esos ciclos que tienen los negocios y que cuando no es un inversionista de largo plazo se incorpora dentro de sus evaluaciones. Entonces, tal vez la conclusión y para concretar la respuesta a tu pregunta es que efectivamente venimos de años turbulentos, que vemos hoy en día ya la finalización de ese ciclo económico, que la incertidumbre se mantiene, que creo que es importante tanto para las empresas como para los inversionistas que ese costo de capital baje, que ya vemos una senda más clara de esa reducción y estaré de acuerdo con la definición que dice que es un año de transición pasando de aguas más turbulentas a aguas más tranquilas. Camilo, su balance de la economía de este año. Yo no soy emisor, quisiera hacerlo, seguramente algún día lo seamos. Yo dirijo una organización dedicada a la investigación económica y el gasto de los hogares que digamos que tiene dos elementos que quiero contarles muy en el corto plazo. Hoy nuestra organización opera en 17 países de América Latina lo que muestra lo que ha logrado hacer Colombia en el manejo del conocimiento y de la información. No crean que lo que voy a decir es distante, lo voy a hilar con la lógica de la cotidianeidad de ustedes. En la medida en que compañías necesitan más información y conocimiento para su toma de decisiones, compañías de nuestro sector de conocimiento y investigación tienden a tener dinámicas casi que contracíclicas. En la medida en que haya más duda y más necesidad en las juntas por información, más nos demandan a nosotros sistemáticamente. Esto que le ha pasado a radar como organización en sus cuatro compañías en los 17 países le ha pasado al sector de la investigación en Colombia. Les doy un dato que de repente ustedes no tienen presente. Hay dos multinacionales en Colombia de investigación de mercados no colombianas y dos locales que ya son multilatinas que estamos produciendo información para muchas de las compañías de investigación en Estados Unidos. Somos exportadores absolutos de conocimiento y estamos funcionando casi como un call center sin ser de llamadas sino de manejo de datos para muchas de las agencias de investigación en el mundo entero. Entonces, ¿por qué es importante esto en la mesa? Porque en ese entendimiento vemos los dos lados de la película. Vemos lo que están pidiendo las empresas y vemos lo que está haciendo el consumidor de manera continua. Entonces, de todo lo que les han contado de la parte macroeconómica y de la oferta en Colombia es importante mirar el lado de la demanda de los hogares. Los hogares ya pasaron del ajuste que tenían que hacer y comienzan a hacer una transición muy interesante de gasto. Ya mejora su balance financiero, su ingreso disponible es mucho mejor que el que tenían el año pasado. O sea, el disponible que había sobre ingreso el año pasado era cercano al 8% del ingreso de los hogares. Hoy estamos cerca del 16%, eso es una gran noticia. Pero hay un cambio fundamental que marca 2024, Gina, que tenemos que tener en la mesa. Pareciera que el gasto de los hogares hasta el momento ha crecido muy poco, pero ha crecido muy poco en bienes, pero no en servicios. cuando los hogares tienen que hacer un ajuste de gasto es mucho más fácil dejar de comprar papas, pasar de 10 papas a 8 papas que pagar 80% de arriendo. Entonces, los hogares ajustan muy fácilmente la estructura de su canasta de bienes cuando hay ajustes del ingreso, pero cuando hay recuperaciones del ingreso se quedan en las 8 papas porque esa fue una decisión inteligente por parte del hogar y liberan espacios de bolsillo para nuevas categorías que los hogares hoy están comprando que mayormente se refieren a servicios. Lo que está pasando en entretenimiento en Colombia, en apuestas, en streaming de audio y video y lo que está ocurriendo con los hogares, obviamente en el desplazamiento de gasto por ese mayor costo de los servicios públicos particularmente de energía transformó el bolsillo de los hogares y cambió la dinámica que hoy conocemos. Yo no sé si ustedes tengan presente pero este año tuvimos en Colombia la película con la taquilla más alta de toda la historia. ¿Saben de qué película estoy hablando? Intensamente 2. Nunca en Colombia una película había vendido tantas sillas de cine como esa película. Y en el mundo creo que ya es la tercera en la historia del cine. Yo la verdad, Gina, y con todo el respeto a ustedes que son mucho más técnicos que yo, jamás pensé que la ansiedad fuera a dar tanta plata en mi vida. Es una manera que me sorprendió sobremanera. Entonces, este giro de los hogares a la compra y pago de servicios de manera continua se convierte en el agente rector de la dinámica del gasto de los hogares en el año 2024 de las decisiones de muchísimas empresas de retail y de consumo masivo y por lo tanto en un gran apalancamiento de todo el sector de investigación en Colombia. Gracias, Camilo. Bueno, vamos con una ronda de preguntas puntuales. Ya el doctor Jaramillo nos decía este año 2024 ha sido positivo para los negocios de la compañía que ustedes básicamente están en todo este sector financiero. Cuando uno entra en, por ejemplo, los resultados o las operaciones de Bancolombia pues le ha ido muy bien. Entonces la pregunta es, ¿tiene rentabilidad y como que se desliga un poco de lo que está pasando en ese sector en el que vemos que hay bancos con pérdidas y Bancolombia muy bien? Entonces la pregunta de doctor Jaramillo es, ¿qué han hecho distinto y qué ha pasado este año para ver esas buenas cifras? A ver, yo creo que el banco obviamente en un ambiente retador desde el punto de vista de ciclo de crédito complejo, tasas de interés altas, costo de crédito complejo, crecimiento de la cartera reducido, no sólo este año sino en los años pasados ha mostrado una coherencia en la estrategia que viene ese tiempo ejecutando. Y eso, yo lo quiero llamar como un círculo virtuoso que primero empieza por volverse muy relevante desde el punto de vista del ecosistema de pagos en el país. Ese ecosistema de pagos le permite tener unas fortalezas, el banco por ejemplo tengan una idea, está prácticamente en todos los municipios del país, eso le da una fortaleza de tener mucha información de cómo se mueven los flujos de los diferentes clientes y de los colombianos en general. Eso le permite tener información también que mejora su proceso de asignación de crédito que va en este momento preciso a disminuir el costo de crédito. El costo de crédito básicamente es el porcentaje de los créditos que el banco presta que se siniestra. Entonces, parte de la ciencia del banco es mantener el costo de crédito bajito. Entonces, cuando se tienen unas ventajas competitivas en ese ecosistema de captación se tiene una tasa de fondeo es decir de depósitos bajita se tiene tecnología alrededor que permita analizar esos datos para hacer una asignación de crédito eficiente se trabaja en la eficiencia desde el punto de vista de gastos y se tiene una diversificación en las diferentes carteras hipotecaria consumo comercial balanceada pues es la receta perfecta para un trabajo que la administración del banco ha venido ejecutando en los últimos años llegue a una rentabilidad que es la rentabilidad digamos que tenía el banco esperada hace bastantes años cercana al 16-17% del retorno de patrimonio que si uno y vuelvo un poco tal vez a lo que alguien decía de los precios que hay hoy o las oportunidades de precios que hay en el mercado colombiano hay una gráfica muy famosa que tienen muchos analistas internacionales donde básicamente hacen una correlación de cuál debería ser el precio en términos de múltiplo que una entidad financiera pueda reclamar ante diferentes niveles de rentabilidad y si uno hace todos los bancos del mundo Estados Unidos Europa y Latinoamérica mira las rentabilidades pone a Banco Colombia y ve la correlación el banco podría de acuerdo de acuerdo a esa correlación estadística estar reclamando prácticamente el doble de su valor de nuevo como lo decíamos ahorita podemos entrar a otras discusiones de por qué nos está dando eso pero es una manifestación de que desde el punto de vista de la administración del banco la tarea de una rentabilidad adecuada para ese nivel de patrimonio que está invertido es una muy buena rentabilidad y repito es un tema un poco como lo decía aquí Gustavo de visión de largo plazo visión de largo plazo una estrategia un convencimiento una inversión en tecnología obviamente con retos pero pero es una visión que se comparte también en los otros en las otras líneas de negocio yo diría que esas son las principales razones por las que el banco hoy en día cuenta estructuralmente de esa buena salud financiera ¿y por qué cree que la gente no está teniendo esa visión un poco de largo plazo como lo tienen estas empresas? ¿qué cree que está pasando al interior de nuestra sociedad que no usted dice esas compañías tienen un gran descuento será una muy buena oportunidad de entrar pero la gente tiene temor yo debo ser bastante cuidadoso porque después recomiendo aquí alguna cosa alguien sale compra y no sube ese valor y entonces después dicen usted se paró allá y dijo que comprar y nunca subió yo simplemente estoy dando información cifras datos hechos de una rentabilidad de unos valores como decía Gustavo fundamentales cuando digo que hay una discusión profunda es porque el mercado colombiano no llega a reflejar los valores fundamentales que debe tener y entonces ahí vamos a discusiones de la liquidez de que muchos de los inversionistas se han movido a otro tipo de activos como la propiedad raíz etcétera de un tema político que ahorita aquí vimos la encuesta entonces la gente tiene cierto temor de cómo invertir de otras oportunidades de invertir en otros países de diversificación etcétera etcétera que repito es una discusión larga pero que digamos que como administración de una compañía emisora de activos o que participa en algunos de los activos que están listados tenemos una responsabilidad con los otros actores del mercado con el gobierno con los reguladores con la bolsa con las firmas comisionistas etcétera etcétera de darle dinamismo a un mercado que como está no está funcionando porque el mercado de valores funciona si realmente refleja el precio cercano al fundamental de los activos si no ustedes son los primeros como inversionistas de no tener el incentivo de ir a ver ese reflejo en el día a día entonces como país y como mercado como región tenemos un reto grande porque no puede estar desconectado infinito o largo plazo el valor fundamental de las compañías y el valor en bolsa ustedes escogen las principales compañías de este país y miran desde el 2017 a cerca y la mayoría tienen unos indicadores en lo fundamental crecientes evitar ventas rentabilidades obviamente la pandemia pues es un saquemos un segundo la pandemia de la ecuación pero desde el 2017 creciendo 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 y el valor en bolsa va a bajar hay una descorrelación y eso es claro no le quiero echar la culpa al mercado porque también tenemos todos culpa ahí en esa situación pero si es un tema que todos tenemos que tener responsabilidad y que para concluir y darle la palabra a mis compañeros si se fija o no en los fundamentales los fundamentales si son lo suficientemente fuertes para reclamar en teoría un valor mejor ok doctor Gustavo aquí yo le quisiera preguntar un poco de Corfi es una compañía que está teniendo un buen flujo de caja mirando hacia el 2025 pues que están pensando hacer ustedes a nivel de inversiones sobre todo también para nuestro público a nivel de dividendos muy interesante esa pregunta y tiene mucho que ver con la discusión que estamos teniendo que creo que tiene que ver con la diferencia entre valor y precio lo que hacemos nosotros y lo que hace Corfi es gestionar el valor de la compañía el precio pues lo decide el mercado por diferentes factores etcétera sobre los cuales es difícil opinar y por supuesto difícil gestionar pero sobre el valor sí y este es un caso particular efectivamente dado el ciclo de negocio y el ciclo de inversión de Corfi estamos pasando de una etapa donde hemos invertido en nuevos proyectos sobre todo infraestructura y energía a una etapa en la que vamos a empezar a recibir y estamos empezando a recibir caja de esas inversiones y ante la pregunta de qué hago con esa plata la respuesta es pues lo que generé mal valor y eso depende de muchas de muchas de muchas circunstancias pero fundamentalmente con la plata que recibe un cual de inversiones como como Corfi se pueden hacer básicamente tres cosas reducir el nivel de apalancamiento en que se incurrió para hacer esas inversiones buscar nuevas inversiones y usar esa plata para reinvertir o distribuir a sus accionistas probablemente lo que uno termina siendo es una mezcla de las tres cosas un poco para las tres cosas pero al final en qué monto y en qué proporción dependerá mucho de una evaluación tratando de maximizar el valor y eso depende de cosas como por ejemplo la que hemos hablado durante esta tarde por ejemplo el costo el costo financiero la tasa de interés una cosa es pensar en bajar el apalancamiento cuando la deuda le cuesta o no 5 o 6% como era el caso de hace 4 o 5 años que pensar en bajar el apalancamiento cuando la deuda cuesta como cuesta hoy 9, 10 o 11% o como costaba hace 3 años 3, 13 o 14% obviamente si la deuda está cara probablemente una decisión que maximice el valor es reducir el apalancamiento también depende del retorno de las nuevas inversiones entonces al final no hay una respuesta única para eso más bien lo que yo puedo decir y estoy tratando de transmitir es el criterio para qué hacer con esa plata cómo distribuye uno esa caja entre reducir el apalancamiento hacer nuevas inversiones o pagarle los dividendos dependerá de una evaluación de maximización de valor de qué es lo que genera más valor hacer con esa plata muchas gracias Camilo en ese panorama de menores tasas que genera cierto optimismo para el próximo año por lo menos desde las empresas qué tanto lo vamos a ver reflejado en el consumo para el próximo año qué tanto va a estar jalonando ese mejor panorama para el tema de las tasas de interés claramente impacta el gasto de los hogares por varias vías primera vía en la medida en que las tasas bajen obviamente su servicio de deuda va a bajar como bien lo explicaban desde el lado de Sura y desde el lado de Bancolombia en la medida en que esas tasas y esos valores de colocación sean menores para los hogares van a tener un ingreso disponible más alto para poder hacer compras pero también un incentivo doble una tasa de interés más baja para comprar bienes durables donde puede estar vivienda donde pueden estar vehículos y tecnología donde quiero llegar más adelante y segundo un menor incentivo de ahorro una de las cosas que tuvimos durante los años 21, 22 y parte de 23 fueron altos incentivos de ahorro para que la gente dejara el dinero quieto inclusive en CD3 y cosas de este estilo que permitieron que de alguna manera los hogares tengan unos ciclos de gasto diferentes entonces 2025 se presenta como un año donde el gasto de los hogares va a crecer y va a crecer más que en 24 obviamente mucho más que en 23 y es muy posible que estemos en un ciclo diferente a qué ciclo me refiero es probable que el ingreso de la economía crezca más en 2024 y en 2025 que el gasto de los hogares cosa que no ocurría hace 7 años en la economía colombiana Colombia viene de 3 bombes de gastos muy importantes que nos sintieron ustedes como empresarios y como inversionistas uno la llegada de los venezolanos eso es un bono demográfico de 3 millones de personas eso es básicamente el tamaño de Cali dos la expansión de apoyo del gobierno y gasto fiscal de los que hablaba el doctor Langebeck durante la pandemia y tercero el boom de gasto post pandemia la gente sale de pandemia a comprar como si nunca hubiera comprado en su vida y tenemos unos crecimientos de la demanda de los hogares muy por encima del producto interno bruto de manera particular en el año 2022 que crecimos casi el 10% del total del gasto de los hogares entonces pasado ese boom viene el ajuste pero quiero hacer un doble clic en el tema de tecnología curiosamente en todo lo que he escuchado hoy la palabra inteligencia o el término inteligencia artificial no había surgido y eso va a transformar completamente el entorno de negocios pero sobre todo el entorno de los hogares yo sé que es difícil pensar en como la inteligencia artificial va a transformar la cotidianidad de los hogares pero hay dos elementos que inmediatamente la van a pegar a sus hogares y a sus empresas el computador que ustedes tienen no tiene el chip dedicado con un núcleo para hacer procesamiento de inteligencia artificial el computador que tienen en su casa está obsoleto el teléfono móvil que tienen en este momento mientras están viendo cuando va al partido ese cuando va por cero digamos no cero perdiendo hasta ahí vi yo en un momento dado no cero nada acabo ok ah bueno eh ese teléfono móvil no tiene ese chip por eso los nuevos lanzamientos de las marcas traen esto ¿por qué traen esto? porque hoy la mayoría de la inteligencia artificial que procesamos de manera masiva se procesa en la nube o sea se procesa de manera libre con unos manejos de términos y condiciones muy particulares cuando los chips ya estén dentro de las máquinas usted va a poder procesar de manera individual y privada la información eso va a cambiar la regla de juego ¿para qué cuento esta historia tan aburrida? se viene un boom de venta de teléfonos móviles y de computadores impresionante en el año 2025 en el mundo entero por eso ustedes han visto los crecimientos de las acciones de las compañías de tecnología particularmente una que produce chips a nivel mundial que tiene enloquecido el mercado en este momento entonces un boom de bienes durables sobre todo aparatos tecnológicos para el próximo año bueno seguimos acá con preguntas puntuales mientras Camilo habla de ese boom de tecnología de bienes durables de que tenemos que cambiar esos computadores esos celulares nosotros acá estamos enfrascados en varios varios temas en varios debates uno de esos es posible apagón eléctrico posible déficit de gas y yo quisiera preguntarle acá Gustavo pues ellos tienen inversiones en esos sectores tan importantes en la economía en energía eléctrica y en gas y la situación es bastante delicada ustedes de pronto habrán escuchado esta semana a Naturgas diciendo el déficit de gas ojo en un mes más o menos un mes y medio va a haber un déficit grande en gas y todos los generadores de energía en Colombia desde hace un año alertando ojo puede haber un apagón en Colombia ustedes que tienen negocios en esos dos sectores que nos puede contar sí es un tema muy interesante palpitante actualidad y por supuesto muy importante para Corfin y antes de profundizar eso simplemente para para complementar lo que señalaba Camilo en el sentido del boom de la inteligencia artificial pues todo eso funciona con energía es el insumo principal para esas cosas eso lo que significa es que independiente entre las coyunturas a las cuales me voy a referir ahora probablemente un sector del futuro sea la energía la energía necesaria para mover esa nueva obra tecnológica que será además energía limpia etcétera y ahí está Corfin efectivamente Colombia pasa por un momento difícil en materia de energía tanto de energía eléctrica como de gas y tal vez los problemas se dividen en problemas coyunturales y de corto plazo que son tal vez los que más han salido en la prensa de los medios pero creo yo los más importantes y los más preocupantes son los estructurales de largo plazo y son problemas que digamos se veían desde hace algo relativamente largo plazo hace varios años y no se tomaron las medidas necesarias para evitarnos el de corto el de corto plazo y el coyuntural tiene que ver con una mezcla entre problemas regulatorios y problemas climáticos y efectivamente a principio de este año Colombia pasó hoy no solamente Colombia sino todo el mundo por un fenómeno en el niño bastante agudo que afortunadamente lo pudimos superar en el caso colombiano no de otros países pero en el caso colombiano lo superamos por haber hecho inversiones hace 10 años para estos momentos una de las cuales es una inversión de promigas empresa nuestra que invirtió en una planta de gasificación con el objetivo de darle confiabilidad al sistema eléctrico en momentos de niño y si no hubiera sido por esa planta Colombia hubiera tenido racionamiento eléctrico en los primeros en los primeros meses de este año el problema ahora es que lo que debía haber pasado después de ese fenómeno del niño y de esa época de sequía tan fuerte es que la prioridad del sistema energético debió haber sido o debe ser en este momento volver a aumentar los niveles de los embalses y mantener para eso la generación térmica eso no se hizo en los últimos meses solo hasta ahora se está empezando a hacer la época de lluvias que debía ser más intensa no ha sido y por lo tanto estamos en una incertidumbre de si cuando empiece la próxima temporada seca ni siquiera un niño sino la temporada seca normal a principio del año entrante los embalses van a estar con suficiente nivel para generar la suficiente cantidad de energía eléctrica o no si eso no pasa y ante la disminución de las reservas de gas puede llegar a haber un défil que no cubra la demanda de energía y eso pues se debería estabilizar o se debería superar en el momento en que vuelvan las lluvias y los embalses se recuperen esa digamos es como la discusión ahora afortunadamente tenemos infraestructuras de respaldo como la como la planta de gasificación de promigas en Cartagena que ha sido digamos la garantía de suministro de energía eléctrica en Colombia en estos meses lo que si es cierto es que el sistema energético colombiano está actuando al límite de su capacidad eso quiere decir que no tenemos margen de que nada falle si falla una planta si hay un mantenimiento 200 de gas tiene alguna interrupción va a haber un déficit de gas y de hoy o de energía eléctrica pero el problema más más complicado creo yo es el de mediano plazo y es que llevamos muchos años en donde la demanda de energía está creciendo más y más rápido que la oferta de energía no entran los proyectos de generación o de suministro que deberían entrar a los niveles y a los mismos que deberían entrar y cuando eso pasa pues en algún momento la demanda supera la oferta y hay déficit y eso puede llegar a pasar hacia el año 2027 2028 y ahí si lo que hay lo que puede llegar a haber es un déficit estructural de energía que conduce a una de dos cosas o ambas a falta y escasez de energía y por lo tanto de racionamientos o cosas parecidas y que la energía que haya sea mucho más cara lo cual en épocas donde la energía se vuelve un insumo principal y más importante de lo que ha sido siempre pues es crítico no sólo para la calidad de vida de la gente hemos visto recientemente casos en Europa donde ante la déficit de energía a las familias la cuenta de energía bien sea el uso de gas se le duplicó sino también un problema de competitividad para el sector productivo energía más cara o indisponible pues hace que las empresas sean menos competitivas yo creo que es el verdadero el verdadero problema estructural del sector energético en Colombia eso es una no tan buena noticia para el país pero también desde el punto de vista empresarial y de inversión pues genera una oportunidad y entonces empresas que estamos invertidos y que estamos trabajando en el sector de energía pues sabemos que la única manera de solucionar todos estos problemas que he escrito y que son muy técnicos a veces es invirtiendo la única manera de que un país logra superar y reducir esa falta de energía es invirtiéndonos en nuevos proyectos y afortunadamente todavía hay inversionistas que tienen ese apetito ese know-how y esa intención de seguir invirtiendo en el sector de energía la inversión a largo plazo doctor Jaramillo acá quisiera hacerle una precisión acá usted nos contaba el grupo está en seguros en pensión en accionista Colombia y Argos en salud aclaré con acá a los asistentes qué negocios ustedes están teniendo para mirar como salud perfecto permítame complementar aquí el tema energía hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en un diálogo en un evento en Europa con digamos que líderes de todo el mundo sobre la realidad política económica conflicto armado Ucrania Rusia Israel cambio climático todos los digamos situaciones que en la complejidad del mundo pueden tenerse hoy en cuenta y para mí fue una sorpresa que casi que todas las conversaciones en algún momento terminaban llegando a la energía todas y quiero simplemente aquí traerles como alguna idea porque yo creo que eso ratifica mucho lo que estaban diciendo mis colegas primero Europa confiaba en el gas de Rusia y de cerrar el mundo viene desde una desde una globalización hacia un proceso de fragmentación donde antes estaba Estados Unidos China ahora son Estados Unidos China Europa Rusia una mayor fragmentación eso lleva a que cada país tenga que buscar de cierta forma o cada territorio tenga que buscar su subsistencia o su autosuficiencia energética alimenticia mil cosas pero energética entonces ahí hay un cambio dependida de Rusia Rusia cierra la llave ¿qué voy a hacer? entonces en Europa están hablando de volver a prender las nucleares de cómo hacen la transformación del cambio climático con hidrógeno verde con hidrógeno azul con viento con sol con un tema muy importante que yo creo que viene en los próximos años es la investigación que se está haciendo en almacenamiento en baterías porque el viento muy bueno el sol muy bueno pero uno necesita tener confiabilidad como hoy se ha gustado necesitamos baterías el mundo está trabajando fuerte en cómo almacenar esa energía la tecnología toda la tecnología va a jalar toda la energía que no quiera la inteligencia artificial entonces para ir a la pregunta de salud cuando ustedes miran desde el punto de vista de toda la situación del mundo el mundo es un consumidor de recursos que está en un proceso de tener que transformarse en su matriz energética mundial buscando una autosustentabilidad particular de cada una de las regiones y con limitaciones de inversión entonces ahí se viene una oportunidad gigante o sea hablaba el anterior presidente de la reserva del banco de la reserva de Europa sacó un reporte que hablaba que Europa para ponerse al nivel de Estados Unidos y China tienen que invertir cerca de 800 millones dólares al año en todo el proceso de modernización y pasa también por el tema de energía cierro paréntesis que me cuadro con eso que fue para mí bastante interesante oírlo y creo que va a ser algo que nos va a acompañar en los próximos años desde el punto de vista digamos del mundo salud a ver lo primero es decir que Sura está en salud y va a seguir estando en salud el negocio de salud hace parte el negocio de la aseguradora y el negocio de salud necesariamente se debe partir en este momento en dos frentes o en dos visiones uno que es la salud obligatoria que es básicamente el sistema de salud que existe en Colombia que es la EPS y un negocio voluntario que nosotros tenemos nosotros también tenemos algo de prestación pero básicamente son como los dos frentes de trabajo el negocio más grande en términos de números es el negocio obligatorio la EPS es una entidad que tiene cerca de 5 millones y medio de afiliados tiene unos ingresos de cerca de 10 billones de pesos al año pero ¿cuál es el problema del tema? hasta ahí todo suena muy bien los gastos son más de 10 billones al año ¿por qué? porque este país es un logro gigante de la constitución del 90 como un derecho fundamental que no todos los países lo tienen y eso no lo sabemos es la salud como derecho fundamental y la salud como derecho fundamental llevó a que dentro de las coberturas de salud de un plan como la EPS pues como lo que ustedes tienen afiliados a una EPS cobre mucho más de lo que debería cubrir es decir nosotros estamos perdónenme que lo lleve a esta expresión coloquial pero nosotros estamos tenemos 100 pesos para mercar y estamos yendo a mercar un mercado que nos vale 102 pesos entonces si traemos el ejercicio de Sura y decimos que Sura es prácticamente el 25% del mercado en EPS y que son 10 billones un 1% 1% en más siniestralidad o en más gastos en las sillas a consultar a la EPS etc a las clínicas etc son 100 mil millones de pesos solo un 1% y estamos repito gastando más hay un punto que ya empieza a ser mucho más familiar para la gente la gente a lo que nos llama la atención ya la gente habla de la UPC a nosotros para eso es una cosa la UPC es básicamente la tarifa la unidad de capacitación que se tiene en el sistema de salud es muy importante que todo el mundo entienda el sistema de salud porque el problema del sistema de salud es que nadie se da cuenta hasta que usted no lo tiene es de esas cosas que el día que usted no tiene la cita para su hijo para su mamá para su tía para usted mismo ese día perdimos lo que teníamos construido durante 30 años entonces yendo al tema de la UPC no solo es digamos el precio la decoración no solo es un tema de precios es un tema de cantidad estamos teniendo más coberturas y esto está conectado con el tema de derechos fundamentales es la constitución más cobertura de las que deberían tener hay muchos ejemplos de cosas que hoy en día se pagan con la EPS que no se debería pagar para darles a ustedes una idea y siempre son los mismos ejemplos de pronto me los han leído pero creo que son muy muy elocuentes la hormona de crecimiento ustedes creen que sectores socioeconómicos demandan la hormona de crecimiento estratos 5 y 6 demandan la hormona de crecimiento el sistema de seguridad social con una informalidad del 50% es decir que el 50% de las personas deben cubrir la seguridad social en pensiones y salud del 100% le pagan la hormona de crecimiento del estratos 5 y 6 eso tiene sentido y no garantido entonces tenemos que hacer como país una revisión que debería estar en la reforma de la salud una revisión de nosotros tenemos capacidad de ir hasta donde en salud con un ingrediente la salud después de la pandemia acá por las tecnologías por la mayor tasa de morta digamos la expectativa de vida por la conciencia que se generó en la pandemia el gasto de salud de los hogares es mucho mayor nosotros por ejemplo en momentos en los que hemos tenido siniestralidad siniestralidad digamos ese término asegurador que se utiliza para ver cuando la gente reclama algún servicio siniestralidad siniestralidad de los sanos de la gente sana ¿por qué? porque la gente quiere hacerse tratamientos hay tratamientos hay exámenes eso empieza con la sarquicistema y un poco a tu visión de la demanda el gasto de salud en el mundo no en Colombia no en Latinoamérica en el mundo que está mucho más alto de lo que estaba antes y eso a esa nueva realidad nos tenemos que tomar y va a seguir subiendo entonces nosotros toda esta historia que me gusta contarla porque porque me parece que todo el mundo debe ser consciente de la situación en la que estamos toda esta historia es para nosotros decir estamos en este momento en un sector en la parte mandatoria obligatoria que es la EPS que como sistema no está siendo sostenible hemos hecho todo el ejercicio con este con gobiernos pasados de tener estas conversaciones de poderlo sostenible hasta un día que uno tiene que decir no es responsable de yo seguir en un negocio que no sea sostenible yo les puedo decir en este momento con toda tranquilidad que todas las deudas que tenemos tenemos reservas para pagar pero no sucede aquí en adelante como puede pasar por eso es que nosotros levantamos la mano le decimos a la superintendencia venga que queremos hacer un gran desmonte progresivo para entregar la EPS con la claridad de que es una de las decisiones más difíciles que hemos tomado en la historia porque sabemos que 5 millones de personas están pensando que va a pasar la salud porque tenemos indicadores de salud que son presentables en cualquier lugar del mundo pero no es la realidad entonces ese es un proceso que va avanzando que está conectado con el tema político de la reforma a la salud pero empecé la conversación diciendo nosotros estamos en salud estamos en la más voluntad que hay ahí que está solo para recordarle a la audiencia hay 8 EPS intervenidas y 2 se acogieron o pidieron ese retiro voluntario pero rápidamente acá doctor Jaramillo hay 4 proyectos de reforma a la salud en el congreso usted ¿qué nos puede decir? van en la dirección correcta esto es otra vez una modificación total al sistema ¿cómo nos enfrentamos a eso? yo debo ser excesivamente cuidadoso con la respuesta nosotros es porque somos parte involucrada de la discusión nosotros hoy la posición que tenemos con SUA es participamos en un sistema de salud obligatorio de la medida que nosotros creamos desde el punto de vista técnico no político sino técnico que es sostenible hay 4 propuestas en el congreso no sé si va a entrar a una o como salga si es si no es sostenible no quiero entrar a juzgarlas por lo que esté discutiendo lo que sí es que nosotros mantendremos una permanente digamos conversación técnica con la experiencia con el proceso de 30 años estando en ese negocio y el día que se tenga claridad de esa reforma que es tenemos digamos la opinión de decir estamos no estamos repito desde el punto de vista que si uno quiere estar en una compañía sostenible tiene que estar en un sistema sostenible es muy muy sencillo entonces por lo que hayan desplazos a la que sea una reforma que haga sostenible el sistema y que construya sobre lo construido cuando lo comparamos con todos los sistemas de salud en el mundo es un sistema de salud que sale muy bien referenciado uno siempre quiere tener todo mejor en la manga etcétera etcétera pero es un sistema muy bueno Doctor Gustavo para ir cumpliendo con el tiempo también de este panel ¿en qué proyectos están trabajando ustedes? porque pues no se ven grandes obras ayer estábamos en el panel con los gremios donde sea el presidente de la Cámara Colombiana de la infraestructura hay obras básicamente obras civiles el mierto en Bogotá algunas obras en Barranquilla pero pero no se ven no se ven esos grandes proyectos eso es cierto hoy en día en Colombia hay menos oferta de proyectos de infraestructura sobre todo en la modalidad de asociaciones público-privadas que son las que nosotros intervenimos básicamente por dos razones la primera es porque venimos digamos de casi una década de un boom de proyectos sobre todo por la cuarta y quinta generación de concesiones viales que adelantaron los anteriores gobiernos pero también y eso hace pues entonces que después de eso pues haya menos proyectos disponibles pero también digamos hay un cambio en la prioridad de las políticas públicas y claramente este gobierno tiene otras prioridades no es tan amigo de las iniciativas públicas privadas y también está enfocado en otro tipo de proyectos y ha hablado del ferrocarril etcétera que más allá o además de su conveniencia o viabilidad son macro proyectos que exigen unos precios de estructuración largos y cuidadosos y de planificación y entiendo que este gobierno lleva pues los dos años que lleva planificándose y estructurándolos y habrá que ver si alcanza a estar disponibles antes de que se termine el gobierno entonces efectivamente digamos el número de proyectos disponibles nuevos se ha reducido entonces hay que buscar o en otras partes o en otros tipos de sectores y eso es lo que nosotros estamos haciendo en ese sentido estamos buscando proyectos de infraestructura principalmente que es la pregunta que tú me haces en Colombia en otros niveles hay proyectos regionales de ciudades de municipios o departamentos grandes que quieren hacer este tipo de proyectos y los estamos evaluando y también estamos viendo proyectos de infraestructura en otros países en otros países de la región de Latinoamérica donde creemos que nuestra experiencia y nuestro nuevo en Colombia puede ser aprovechado entonces estamos viendo proyectos y adecuándonos a las circunstancias y a la disponibilidad de proyectos tanto en Colombia como en otros países Camilo última pregunta y les regalo un minutico después a todos para un último mensaje una frase con la que quisieran finalizar este panel Camilo la de reactivación del gobierno que le cambiaría a estas alturas como lo es yo diría que el plan de reactivación del gobierno está lleno de buenas intenciones pero en su ejecución se está quedando más en los anuncios como digamos que históricamente le ha pasado a este gobierno y también a otro no hay que decir que solo a este yo creo que ante eso siguiendo la frontera en la que yo estoy de hablar de la demanda del mundo del consumo de los hogares los hogares están muy pendientes de cómo esto realmente le va a llegar a sus bolsillos bien lo decía Andrés Lange que ahorita ese multiplicador que existe de la expansión del gasto público es muy bajo es decir que si el gobierno invierte mucho dinero en gasto corriente en ciertos sectores en ciertos subsidios eso ni genera demanda ni genera empleo a la velocidad que se espera o podría ocurrir como ocurre en un sector de construcción o en el sector de infraestructura que podría generar muchísimas más cosas entonces los hogares no ven con claridad la política de reactivación por parte del gobierno ¿qué están sintiendo los hogares? una reducción de inflación que entienden que no tiene que ver con el gobierno una reducción de tasas de interés que entienden que no tiene que ver con el gobierno entonces en este momento es muy importante que el gobierno nacional le dé certeza confianza y confianza a los hogares y por lo tanto al gasto de los hogares para que se reactive la economía desde el lado de la demanda por el momento eso no es claro si el gobierno tuviera la oportunidad de mandar un mensaje de tranquilidad sería básicamente maravilloso pero 2025 es un año básicamente preelectoral yo no sé exactamente cuándo son las elecciones de congreso en marzo del 26 pero en marzo del 25 comienza la campaña entonces todo el mensaje del próximo año es básicamente político donde muchas de las cifras económicas como bien lo han presentado aquí en este foro van a mejorar con un viento de cola interesante no a la velocidad que uno quisiera pero con un viento de cola interesante donde ha sido el sector privado el que logró reactivar la economía ya ha sido el que ha hecho la tarea para que la economía salga adelante y es muy posible que el mensaje sea contrario el gobierno diga fui yo el que logré eso y eso va a causar una tensión adicional entonces si el gobierno no logra de manera concreta conectarse con los hogares no va a tener un efecto positivo en esa demanda y el dinero que tú decías del sistema de salud solo desde cifras oficiales no me meto con las cifras de radar el gasto de los hogares a segundo trimestre del año 2024 que es lo que ha publicado el DANE tuvo un crecimiento cercano al 2% pero salud en gasto de los hogares está creciendo al 5,3% es decir pasamos de que de cada 100 pesos que se gastaban los hogares en salud hace dos años que era más o menos el 7,5 ya estamos en el 8,3 cada vez más los hogares tienen que dejar de su bolsillo para pagar salud y si esa tendencia continúa claramente ni siquiera una política de reactivación sería suficiente para solucionarles ese problema del gasto adicional que van a tener los hogares bueno en este punto ya un minutico para cada uno la última ronda manera de conclusión para finalizar este panel yo quiero más que hablar de grupos quiero aprovechar ese minuto para no saber de optimismo creo que todos somos responsables de tener una posición optimista en la construcción del país creo que todos tenemos que pensar en el largo plazo este país no lo estamos construyendo para lo que pasa en el 25 para lo que pasa en el 26 este país estamos construyendo y estamos invirtiendo y esa es la visión de grupos sobre estas comunidades para el largo plazo que hay cierto lo único cierto es que vamos a tener incertidumbre incertidumbre en Colombia incertidumbre en Latinoamérica incertidumbre en el mundo política natural social no lo busquen vamos a tener incertidumbre pero antes de esa incertidumbre hay dos posibilidades o nos estamos a llorar y echarle el cuerpo a otro vamos a hacernos cargo y mirarlo por lo que pasa entonces mi posición como mi invitación es que no le ponemos por lo que pasa y busquemos cada uno de nosotros como nos podemos hacer cargo de construir un país en el largo plazo gracias Gustavo Gustavo su invitación gracias yo me abonoce a ese mensaje de optimismo de creer y de tener la convicción de por qué trabajamos de cuál es el propósito que nos hace hacer empresa acá como dicen algunas de las propagandas de de Corfi nos gusta invertir acá porque nos gusta estar acá y aquí hemos estado por 60 años y queremos seguir estando acá por 60 años y por lo tanto tenemos la plena convicción la determinación para trabajar e invertir por el progreso de este país tal vez desde el punto de vista ya práctico de ustedes que analizan y buscan oportunidades de inversión yo no puedo adivinar precios no me dedico a eso no soy capaz de hacerlo pero el único mensaje que puedo transmitirles es que analicen los fundamentales discusiones técnicas como las que aquí se han esbozado son las que definen los fundamentos y el valor de las compañías porque esas son las decisiones que estas empresas tienen que tomar todos los días para generar ese valor y es importante que nosotros como emisores podamos transmitirle a ustedes como accionistas y a ellos nuestros esos criterios y esas decisiones que todos los días nos ocupan la mayor parte del tiempo muchas gracias muchas gracias y Camilo según ese mensaje que miremos a largo plazo y seamos optimistas afortunadamente siempre he sido optimista yo creo que todos me conocen en eso soy de repente demasiado optimista y se me va la mano y quiero retomar dos cosas que dijeron ellos y es el tema de incertidumbre y el tema de los fundamentales incertidumbre siempre vamos a tener y todos los que estamos en esta sala hemos tomado siempre decisiones con información incompleta es imposible tomar decisiones con información completa simplemente no existe entonces cojamos la mejor información posible para tomar las mejores decisiones y segundo a nivel de mercado no solo miren los fundamentales que se refiere a lo macro a lo financiero a lo monetario sino los fundamentales del mercado es totalmente claro que nos estamos envejeciendo es totalmente claro que cada vez hay menos hijos es totalmente claro que cada vez hay más mascotas en las casas los mensajes del mercado son totalmente claros si yo prendía un noticiero en Colombia hace 30 años toda la pauta publicitaria en el noticiero era de alimentos hoy lo prendo todo es de medicamentos en el mercado en el mercado les están dando los mensajes absolutamente claros los conciertos no van a ser patrocinados por las grandes firmas de gaseosas los grandes patrocinadores van a ser Gavis por este tipo de cosas que lo van a transformar el mundo completamente entonces hay una oportunidad gigante en el sector salud hay una oportunidad gigante en el mundo de mascotas perdón por la palabra que voy a usar por la comuna en mi negocio la oportunidad del mercado geriátrico no tiene nombre en este país el que abrace el tema de la población de más de 50 años ojo no estoy diciendo que tenga 50 años en geriátrico no estoy diciendo eso de ninguna manera en este momento ese mercado es absolutamente rentable y el que se meta en el momento correcto la oportunidad es enorme acuérdense la selección colombia en 1990 acuérdense de la selección colombia que jugó la final de la copa américa el país ha mejorado el país ha cambiado lo que hoy tenemos no lo teníamos hace 40 años imagínense lo que ustedes van a hacer en los próximos 20 años muchas gracias muchas gracias también le gustaba Ricardo muchas gracias por su amabilidad por el tiempo por esas reflexiones que nos dejan y esa invitación de empezar a largo plazo que nos dejan nos dejan Gracias.